No me digas que me quieres Que por este amor te mueres Que hasta el cielo me darás Si es verdad que tú me amas Quiero hechos, no palabras Yo no caigo así nomás Otros labios se robaron Y entre besos me jugaron Lo que no pudieron dar Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Convénceme, demuéstrame Hazme sentir que soy la única mujer Abrázame después de hacerme el amor Y hazme creer que tus palabras No están llenas de mentiras Convénceme, demuéstrame Que en realidad eres un hombre y no un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida ¿Dónde te andas condenado, chiquititito? Mis zapitos ya te quieren ver Besitos, mi amor He caído en otros brazos Con promesas Con engaños solo me hicieron llorar Estoy harta de fracasos Estoy harta de fracasos Quiero un hombre, no un payaso Quiero un hombre de verdad Convénceme, demuéstrame Hazme sentir que soy la única mujer Abrázame después de hacerme el amor Y hazme creer que tus palabras no están llenas de mentiras Convénceme, demuéstrame Que en realidad eres un hombre y no un patán Que serás fiel y que jamás vas a dejarme de adorar Y juro amarte por el resto de mi vida Chiquitito Besitos, corazón Te amo I love you so so much